Captamos para ti lo mejor del deporte. Bienvenido. Estas son las breves deportivas sobre la cancha. 30 nadadores michoacando lograron su pase a la justa de clasificados tras desarrollarse el campeonato estatal de natación para novatos en curso corto en el puerto de Lázaro Cárdenas y al que se logró convocar a 175 atletas. Esta competencia también sirvió para que los nadadores lograran el boleto al estatal de clasificados que se realizó en la alberca del IMSS Morelia, para el cual se tiene un registro de 245 participantes de quienes espera logren colarse al nacional al mejorar sus tiempos de ranking. Este proceso se hace dedicar al nacional de natación a realizarse en diciembre en la ciudad de Querétaro. Y así fue como captamos para ti lo mejor del deporte. Hasta la próxima. En breves deportivas sobre la cancha.